¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Carlos Dávalos con las tres noticias más importantes del día de hoy. Tras años de retrasos, el primer fondo cotizado de Bitcoin en los Estados Unidos se estrenó en la bolsa de Nueva York el día de hoy, lo que marca un momento decisivo para la industria de la criptografía y con la que se espera que tenga un repunte muy importante en lo que resta del año. Por otra parte, el peso mexicano continúa con su sexta jornada avanzada frente al dólar. La moneda nacional avanza un 0.1% para ubicarse en 20.33 pesos por dólar, lo que significa un avance de apenas un centavo. Si se mantiene la tendencia alcista, sería la mejor racha de la moneda desde principios de septiembre. En otra noticia, el mercado petrolero opera a la alza ante la expectativa de que la demanda de licuarburos se mantendrá a la alza los siguientes meses por la llegada del invierno. El WTI avanza un 0.18% mientras que el Bred sube un 0.17%. Gracias por ser parte de nuestro canal y recuerda que aquí podrás contenido relevante sobre los mercados financieros. Suscríbete al canal y no te pierdas de ninguna actualización.